¿Qué hora es? Me tengo que ir Sabes bien que para siempre que lo nuestro acaba aquí Perdóname lo que hice mal, tú sabes bien que yo no podía perderte No soy tan fuerte Pero ya ves, la vida es así ¿Quién podría pensar que un día me tendría que despedir? Pero está bien, yo ya me voy No temas que en verdad no estoy tan solo No me voy solo Me llevo tu boca mordiendo la mía Me llevo en mi alma tu melancolía Me llevo la forma en que me sonríe Su cuerpo caliente entre sábados fríos Me llevo esos días en que nadie podía separarnos Me llevo la felicidad que no vuelve a encontrarnos Me llevo caricias que te enloquecían Me llevo batallas ganadas perdidas Me llevo camisas que tú me escogías Me llevo sentirte en mis brazos dormida Me llevo la historia de amor de tu piel y mis manos Y dices que el amor se fue Pero no entiendes que Yo me llevo lo mejor de tu vida Que bella estás No sé qué decir Sabes que he dejado todo Para verte sonreír Todo intenté Y ya me voy Y desde hoy Yo jamás estaré solo No me voy solo Me llevo tu boca mordiendo la mía Me llevo en mi alma tu melancolía Me llevo la forma en que me sonríe Su cuerpo caliente entre sábanas frías Me llevo esos días en que nadie podía separarnos Me llevo la felicidad que no vuelve a encontrarnos Me llevo caricias que te enloquecían Me llevo batallas ganadas perdidas Me llevo camisas que tú me escogías Me llevo sentirte en mis brazos dormida Me llevo la historia de amor de tu piel y mis manos Y dices que el amor se fue Pero no entiendes que Yo me llevo lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida Me llevo la historia de mi vida Me llevo la historia de mi vida